¡Sí! ¡Por fin tenemos los carritos! Ahora es momento de destaparlos. Entonces vamos a destaparlos. ¡Mira! Si yo quisiera, ¿no es que quiero, por favor? Ya, ya. Ya. ¿Ya estás? ¡Ya! ¡Ya está bien, papi! ¡Li! 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 Ahora vamos a ver si funciona. Espere, ¿me contiene el mundo? ¡Ay no! ¡No está, no está, no está, no está. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Con Dios, con Dios, con Dios, con Dios! ¡Con Dios, con Dios, con Dios! Ay, Milena, no sé dónde están los contactos. ¡Ay, ya, ya lo vi! ¡Aquí están! ¡Sí! ¡Ya lo canto! Ahora sí, vamos a iniciar la carrera. ¡Vamos! Hola, amiguitos. Sean bienvenidos a una nueva aventura de Milena y Miranda. Hoy estarán compitiendo en una poderosa carrera de carros. Ya que tenemos los controles, es hora de comenzar. ¡Vamos! ¡Sí! Ok, ya vemos. Ya tenemos tres carreras remotos. Ahora es momento de que inicie la carrera. Están en sus posiciones, chicas. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Guau! ¡Qué increíble, amiguitos! Esta carrera fue tan reñida que ha quedado un empate. Milena y Miranda son las ganadoras de la carrera. ¡Muchas felicidades! ¡Uf! Por fin terminó la carrera. Creo que les merecemos un pozole. ¡Muchas felicidades! Guau! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias!